¿Dónde estás? Estoy probando mi nueva bicicleta, papi ¿Cómo que nada? ¿Bicicleta? ¿Qué bicicleta? Ya no te he comprado ni... ¡Ay! ¿Qué te prestó eso? ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¿Tú me preparas? ¿Tú me preparas? ¡Eres un papá diabólico! ¡No! 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 ¡Ay, qué divertido! Ya no tengo baterías, hijo ¡Que te acabó la batería! ¿Dónde encontramos batería, hijo? ¿Dónde? Dime No sé, pero me voy a ir a disfrutar con mi bicicleta ¿Qué haces con tu bicicleta? Mejor ven ¿Dónde estoy yo? Mira, te quiero enseñar cosas ¿Pero tú dónde estás? Estoy en la cocina, ¿dónde estás tú? Yo también estoy en la cocina Si eres mentirosas ¿No? ¿Dónde? Ah, mira acá está esto Pa' ti Oye, papi ¡Has desatado la furia de bebé! ¡Ale! ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es este cuchillo que hay acá? ¡Toma! ¿Cómo que me acabas de... Hijo ¡Toma! Hijo, vamos a hablar seriamente de esto ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entre ya! ¡Tenemos que hablar seriamente! ¡Necesito el cuchillo, el cuchillo! ¡No te me acerques, papi! ¡Ahí está! ¡Todo prendido! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¿Pero qué es eso? ¿Por qué desacatas mi orden? ¡Me va acá! ¡Ahí está! ¡Ay no! 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 ¡Ya papi! ¡Ya me! ¡Yo entro! ¡Yo entro! ¡Yo entro! ¡No! ¡Sal! ¡Es mentira! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Hijo! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Te agarraron una rosa! ¡Para otro pimpollo! ¡Eso no es una rosa! ¡Eso es un vegetal! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Te lo puedo dar de comer? ¡Eso es! ¡Glug glug 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 glug! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡¿Qué te di de comer, hijo?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Noooo! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ven aquí te salvó! ¡Ah! ¡Me caí, mi hijo! Te perdóname! ¿Qué vas a salvar tú? ¡No! ¡No! Pero come, pero no comiste, te caíste Toma, toma Uy, 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 qué nervioso No quiero nada que venga de ti, voy a entrar en la basura Oye, hijo, hijo, pero ¿qué haces en la basura? Ahora soy un bote de basura volando ¡Sale! ¡Qué chorizo! ¿Pero cómo hiciste? Hijo, ven acá, quiero preguntarte algo Ven aquí Dime, papi Entremos Te empadre, hijo Entra, por favor Ya me voy, papi Entra, por favor Que tengo que preguntarte algo Mira, te tiré un mito como esas presentaciones donde alguien sale y dice ¡Uy! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hijo, hijo, hijo, cálmate! ¡No, me estoy comiendo eso! ¡Hijo, me estoy muriendo! Dios mío, ¿qué hizo? No, cuidado Cuidado, tonto Ven acá Dime, enséñame ¿Dónde está la llave? ¿En dónde la dejaste? Mira, la llave Vamos a tener que hacer un procedimiento muy fácil Yo te voy a decir unos acertijos Y tú vas a proceder a buscarla Ok, dime los acertijos Si tu ropa quieres lavar Una lavadora tendrás que usar Pero ese no es acertijo Ese es una lavadora, literal No Es porque no está en la lavadora ¿Tú acaso crees que te lo voy a decir, niña rata? Ah, no está en la lavadora No Ahora viene el otro acertijo Uy A ver ¿Me has atentado contra un tenedor? Le corté en el piso A ver, ¿dónde está? Entonces, vente Vente, mírame a los ojos Y te digo el siguiente acertijo Te miro a los ojos Dímelo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deja de querer tirarme el cuchillo Hijo Ya, por favor ¡La pierna! Ya, dime, por favor Bueno, el siguiente acertijo Si tus cosas tienes que guardar Ajá Una estantería útil será ¿Estantería? ¿Pero en dónde? Hay muchas Oye, pero Moreta ¿Cuál es tonta o te haces? Primero te digo que la lavandería O sea, estamos en la lavandería Oye, Moreta Vente por acá Luego te digo que una estantería Y te vas para la cocina, niña rata Aquí No, aquí no hay nada Eso te da cara de estantería, Moreta Eso es un cuchillo Moreta, esto es una estantería Perfecto, Moreta Pero no encuentro ninguna llave aquí Bueno, vamos con el siguiente acertijo Dímelo Y último Si tú mal te sientes Recuerda que basura eres ¿Qué? ¿Cómo? Oye Ah, mira, acá estoy ¡Vámonos! Vamos a abrir eso ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a tener un día de padre, hijo ¡Hijo! ¡Qué pasa! Oye, te acabas de robar el carro Sube, hijo Oye, te acabas de robar Sube Si te quedas quieta, puedo subir Ya me quedé quieta A ver Ahí estoy ¡Vámonos! No, no es tan chillo Que quiero mostrarte algo Antes de morirlo Ok ¿Dónde quieres que Ver eso? Aquí Quiero que por favor me ayudes A atreverme a subir A escalar Hacia la casa Ok ¿Y cómo subes ahí arriba? En un brincadeca Con un trampolín Con un saltacelta Ah, mira, acá está ¿Qué te tienes que usar? ¡Roberto! ¡Ay, te robo el topellito! A ver ¿Y esto qué? Te lo tengo que poner acá cerca En la casa, ¿verdad? ¡Sí, es que comes que adivino, morita! ¡Y es que yo soy inteligentísimo! Bueno, morita Como siguiente paso Voy a saltar Saltar con pedido Y salta encima de la casa Y salta Y salta Y salta Y salta Y salta Porque mi personaje salta tan mal Morita Dios mío, me caigo Tú saltas muy feo Ahorita, morita Como siguiente paso Quiero que me mires desde ¡Ah, no! Espérate Porque primero necesito una vela ¡Wow! Toma, toma esto Toma esto Esto, esto, esto ¿Dónde estás? Ven, 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 ven ¿Qué tengo que tomar? ¿Eso? Un encendedor ¡Mire, papi! Eres muy inteligente ¿Lo agarraste, de verdad? No ¿Está ahí? No lo agarré Porque lo lanzaste en un lugar Donde hay mucho pasto Pero se vería igual, ¿no? No, no se ve, papi Porque el pasto está muy alto Eres muy inteligente Dios mío, chaval Y bueno, ve por una vela ¡Ya! ¡Ay, Dios mío, morita! ¡Ay, Dios mío, morita! ¡Wow! Aquí debe haber una vela rápido Este Ale Ya, ya Tengo una vela, morita Tengo un bloque, hijo ¿Te lo comes? ¿Cómo que tengo un bloque? Papi Como siguiente paso Vas a tener que verme Desde la parada Ya que me morí, hijo Espérate, me morí Estoy resucitándome ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy en la piscina, por favor! Espérate, hijo Que me estoy muriendo Estoy resucitando ¿Me puedes esperar o no me puedes esperar? ¡No puedo! ¡No te puedo esperar! ¡Ay! ¿Por qué me caigo con todo? ¡Ya estoy yendo! ¡Ya estoy yendo! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Piscina, en la piscina ¡Ah! Ok, ya estoy aquí, hijo Me comí un... Sandwich de Hodok ¿Pero dónde estás? No te veo En la piscina ¡Ah! Ya te vi ¿Ya me estás viendo? Sí ¿Tú ves que acá arriba hay un fuego pirote? Lo veo, pero no te veo a ti, hijo ¿Dónde estás? Estoy aquí, es que soy muy pequeñito Ah, bueno Veo el fuego, pero no te veo a ti ¡Ah, conste! ¿Ya me viste? No te veo Te lo prometo que no te veo Espérate, me meto a la piscina ¡Ay! El perrito se quedó aquí nadando El perrito se va a nadar Estoy, pero sigo sin verte ¡No pasa nada! Ven, ven, limpo ¡No importa! Voy a usar este fuego pirotécnico Y me voy a ir a la luna, morita ¡A ver! ¡Halo, hijo! ¡Confío en ti! ¡Ay, no me vengo! ¡No! Ay, se me murió el niño No pasa nada